En otro tema les comentamos que nuestro país dice presente en la edición número 58 de la Bienal de Venecia, superando los ataques del gobierno norteamericano, también en materia cultural. Nuestro país participa en este encuentro. Verónica Chacón Casio nos da todos los detalles. Adelante, Verónica, te escuchamos. Así es, y nuevamente los ojos de muchos se pusieron sobre la República Bolivariana de Venezuela en esta oportunidad en materia cultural, porque nuestro país ya abrió su pabellón criollo en la edición número 58 de la Bienal de Venecia. Cuatro artistas reconocidos de la patria fueron los encargados de aperturar estas obras de interés para todas y todos y que además forma parte de la metáfora de las tres ventanas, lo que se le presenta al mundo de lo que somos, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Cada una de estas ventanas tiene un tema, uno de los temas es la explotación petrolera. Venezuela es un país de 100 años, más de 100 años de explotación petrolera, que nos caracteriza también como pueblo. La otra ventana, la otra metáfora de la otra ventana es nuestras culturas ancestrales. También parte de nuestra idiosincrasia, nuestra identidad en el largo tiempo, no desde la invasión europea, sino desde muchísimos años. Y la tercera metáfora es la de la migración, también nos caracteriza. Venezuela es un pueblo acostumbrado a convivir con todos los pueblos del mundo. Allá hay chinos, árabes, europeos, suramericanos, pero siempre ha habido y hemos sido hermanos y hemos convivido en esa tierra. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participó en la apertura de este hermosísimo pabellón tricolor y además anunció los retos que en esta materia tiene nuestro país para este año 2019. Es un pabellón vivo, como Venezuela, es una Venezuela viva, con un futuro, con gente que trabaja, que vive. Natali, por ejemplo, vive en España, pero ella es expresión del arte venezolano. Ricardo, Gabriel, Nelson Rangel, son artistas venezolanos que están en Venezuela y son tan venezolanos como ella que vive en España. Y ese arte se expresa aquí en el pabellón de Venecia. Yo invito a todas y a todos a que sigan a través de los medios de comunicación, de las redes, lo que aquí va a suceder en los próximos seis meses. Nosotros además en Venezuela, ahora la tarea inmediata que tenemos es traernos parte de estas expresiones artísticas para nuestras propias instituciones museísticas. Vamos a tener sucedáneos de la muestra venezolana en Venecia allí en la propia patria para que los venezolanos que vivimos en Venezuela pues podamos tener contacto cercano con estos artistas y su producción. El lamentable bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos en nuestro país no permitió que Venezuela abriera su pabellón el pasado 11 de mayo con el inicio de esta edición número 58 de la Bienal de Venecia. Sin embargo, lo explicaba el ministro Ernesto Villegas, el compromiso del gobierno revolucionario permitió que nuestro tricolor se hiciera sentir en este gran escenario de alta envergadura en materia cultural que se vive en Venecia. En la cámara de Pedro Quesada vamos a estar recontactando a los artistas que hicieron posible que esta obra estuviera en estas tierras europeas. Desde Venecia, volvemos a Caracas.